Bueno, aquí estamos Lalo y Carla y es el momento de repasar lo que tiene que ver con la historia de este lugar. No tanto solo de este lugar, sino porque aquí ha comenzado una leyenda. Ha comenzado lo que podemos decir la leyenda de Cruces de los Andes. Estamos con Edgardo Mendoza, que es un profesor de historia, que sabe mucho de este tema. Bienvenido. ¿Aquí es cierto que empezó la leyenda? Y yo creo que sí, porque si bien el ejército va a salir desde Plumerillo, en la provincia de Mendoza, muy poco después ya se va a internar en la provincia de San Juan y va a llegar a este valle, bueno, donde al fondo ya tienes la cordillera. ¿Por qué empieza la leyenda acá? Bueno, porque acá empieza la parte brava, acá ya te aproximas a la cordillera, que es el obstáculo que hay que vencer para liberar Chile. Edgardo, me decías que justo detrás de aquellos cerros que tenemos a nuestras espaldas es donde empezó el trayecto de este recorrido. Claro, exactamente. Lo que estás viendo ahí atrás es lo que podríamos denominar, grosso modo, la precordillera. Es un lugar muy árido, seco, que el ejército también tuvo que atravesar. Bueno, y ya llegas al valle, acá hay agua, pasto, eso es muy importante para las mulas. Si las mulas no comen, no caminan. Y luego, bueno, luego tienes la majestuosidad de la cordillera, que como te decía, es el plato fuerte. Estamos viendo imágenes que tienen que ver con lo que fue la película, que Rodrigo de la Serna protagonizó y hizo de San Martín. Hablando y mirando esa película, uno ha leído mucho sobre esta historia, y ahora que está aquí, mira estas montañas, uno dice, no, no, es imposible. No, no, contame lo que quieras, contame la historia, pero es imposible. Pero fue verdad. Fue verdad. Y creo que en ese aspecto la película se ajusta mucho a la realidad. Gran parte de esas escenas que muestran a San Martín ya en Chile, y bueno, tratando de organizar todo lo que era la llegada allí, bueno, se filmó acá. ¿Por qué? Porque la estructura geológica, el clima, de este lado de la cordillera y del otro lado es exactamente igual. Este paisaje que tú ves es exactamente igual en Chile. Entonces, bueno, por una comodidad, se filmaron esas escenas acá, muy cerca, en este lugar. Y me imagino que para ustedes, los amantes, los que se dedican a la historia, estar en este lugar, es como que tiene un cierto privilegio y también una cierta obligación de chequear bien todos los datos, ¿verdad? Por supuesto. Y yo te diría que la emoción es doble. Si tú vienes a este lugar, bueno, te emocionas simplemente por su belleza, por su majestuosidad, por un clima que es tan increíble, ¿no? Si a eso le sumas todo lo que es la emoción histórica, de decir, bueno, por acá estuvieron los grandes, por acá fue su epopeya, por acá, bueno, sudaron. Para poder realizar su proeza, la emoción no tiene límite. Eduardo, vos sabés bien todo esto de la historia. Hemos leído mucho en los libros, todos conocemos la historia, hemos visto la película, pero siempre hay esos datos fresquitos, lindos, esas apostillas que por ahí quedan en el camino. ¿Qué datos podés contarnos de algunas cosas, por ejemplo? Mira, lo increíble que fue todo y que esto está muy documentado, ¿no? Uno dice el cruce de la cordillera, pero el volumen de hombres, que son 5.000, de mulas, que son 10.600, de caballos, que son 1.200, bueno, crea en los caminos tan angostos de la cordillera, este enorme volumen de hombres, de material, se estire enormemente y va a haber una diferencia de 7 días entre el primero y el último. Es decir que, por ejemplo, por este lugar el primero pasa hoy y dentro de 7 días va a pasar el último. Exactamente. Imagino que la comunicación era complicada. ¿En qué lugar iba San Martín? Bueno, como corresponde a un comandante en jefe de un ejército que marcha, que camina, San Martín es el último. ¿Por qué? Porque si surge algún problema y él fuese primero, tiene que devolverse a solucionar el problema. En cambio, como cierra la marcha, se le comunica si hay un problema y lo soluciona a medida que va avanzando. Y de esa manera se respeta el cronograma de la marcha, que para este caso de lo que fue darle la independencia a Chile, era lo esencial. Lalo, Carla, Edgardo nos está escuchando. Si tienen alguna inquietud y le quieren preguntar algo. Me imagino, uno dice, qué momento, ¿no? Qué momento el de los Andes. Este profesor, ¿usted hizo este camino de ida, de vuelta? ¿Ya se recorrió toda la cordillera? Qué lento el retorno. Sí, parece que no escuchó. Bueno, toda la cordillera no, pero sí he hecho una gran parte del camino. Digamos, la parte principal en lo que hace a sus dificultades. Y lo he podido realizar en tres oportunidades. Y te digo que realmente el paisaje es de no creerse. La fauna, los guanacos, los cóndores, y el sentimiento histórico de decir, bueno, por esta misma huella tan estrecha, en una mula, al igual que yo ahora, fue San Martín y fue su gente. Terriblemente emocionante, ¿no? Terriblemente emocionante. Hace poco me... Terriblemente sientes el orgullo, ¿no? El orgullo de ser argentino, porque esto que fue tan increíble, que está a la altura de las grandes proezas de la humanidad, bueno, lo hicieron los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos. Y uno, bueno, es heredero de esto y causa mucho orgullo. Me hicieron una invitación, vino un funcionario de la provincia de San Juan, hace un par de semanas que estuvo por acá en el canal, y me dijo, no sé si a principios de febrero se va a hacer otro raíz y se va a hacer el camino de San Martín. ¿Se hace habitualmente cuántas veces al año, si es que se hace? Este es el tiempo de demora de la comunicación, ¿no? Bueno, llamémoslo, se hace un cruce anualmente organizado por el gobierno de la provincia que coincide con lo que es la Batalla de Chacabuco. La Batalla de Chacabuco fue el 12 de febrero, entonces ese día, en lo más alto de la cumbre de los Andes, se hace un acto donde llegamos los argentinos de nuestro lado y vienen también los chilenos y allí se baila la cueca, se baila la zamba, se cantan los himnos nacionales y ese es, llamémoslo así, el cruce que organiza el gobierno de la provincia. Pero también han surgido, en la zona acá de Calingasta, de Barreal, empresas que organizan comercialmente el cruce y tú puedes, bueno, hacer parte, pagar lo que corresponde y se te lleva, se te trae y te aseguro que la emoción es exactamente la misma. ¿Y de cuántos días estamos hablando, profe, más o menos? Para todo el periplo este, no lo que lleva, que es maravilloso. Y yo creo que de seis días es lo ideal, ¿no? Cuatro, llamémoslo así, para la subida y dos para volver nuevamente al lugar de retorno. Siempre la vuelta es como un poco más fácil que la ida donde está, bueno, toda esa sensación de sorpresa, de maravilla, de qué encontrar, ¿no? Pero seis días es lo que se emplea habitualmente para hacer lo esencial, la parte más importante del cruce. Bien, Huguito, yo me quedo con las ganas, de todas maneras, ¿no? Miro las imágenes y... ¿Te animás a hacer el cruce? Me animo a hacer el cruce, absolutamente. Te veo, ¿eh? Me encantaría. A los San Martín. Y vamos a ver si llegamos a febrero, si tenemos fechas, si es posible, si la producción lo autoriza. Nos acompaña. Exactamente, bueno. Y Huguito de Cuco que está allí, hoy, en San Juan, en esta estancia, en este lugar maravilloso, observando la cordillera. Hugo, nos volvemos a ver en un ratito, Hugo. Y yo hago acá todo este como relleno. Bueno, Lalo, en un rato regresamos, sí, en un rato regresamos. Le agradecemos al profesor por estos minutos y en un rato regresamos. Ok, gracias, Hugo.